Señores, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Beb Lifestyle Entertainment. En esta ocasión vamos a estar jugando Warzone Mobile en el Samsung Galaxy Z Flip 6. Y sí, desde aquí afuera podemos ya buscar partidas de chill. Podemos buscar partidas en resurgimiento. Vamos a ir a la configuración gráfica. Configuración gráfica para que ustedes puedan ver en qué gráfico estamos jugando. Ahí pueden observar calidad visual. Todo lo vamos a jugar en bajo. Anti-Aleasing activado y campo visual en 120. Solo los FPS lo vamos a poner en alto porque queremos la mejor calidad de FPS, la mayor tasa de frames. Así que sí, desde aquí afuera básicamente podemos buscar una partida de resurgimiento y... Espérate, espérate, espérate. Jugar. Y ya, está buscando partidas, sí, rápido, de chill. Obviamente vamos a estar jugando con mando conectado. Y bueno, pues vamos a abrir la pantalla. De chill, de chill, de chill. De chill. Batería en un 90%. Ya en el canal, básicamente... Déjame ver, porque yo estoy viendo como que está quedando un poco... Déjame ver, yo creo que ahí está mejor, ¿verdad? Ahí. Ahí se ve mejor el teléfono. Yo creo que sí, ¿eh? O es que la cámara... O es que la cámara... La cámara está como un poco... Doblada. Ahí, loco. No, o sea, en verdad. Anyway, ya este teléfono lo hemos traído hace unos meses atrás. No exactamente el Z Flip, sino en cuanto a especificaciones. Este Galaxy Z Flip 6 tiene el Snapdragon 8, generación 3, con 12 GB de RAM. Unas especificaciones las cuales probablemente les pueden parecer un poco conocidas. Ya que hace unos meses atrás trajimos en el canal el Galaxy S24 Ultra. El cual pues tiene las mismas especificaciones de este celular, ¿no? El Snapdragon 8, generación 3 y 12 GB de RAM. Un gran paso con relación a... De generaciones diferentes, o sea, generaciones anteriores. Por ejemplo, el Galaxy Z Flip 5, donde teníamos 8 GB de memoria RAM. Ahora pues aquí tenemos 12. Nada que envidiarle a su hermano mayor, el S24 Ultra. Ahora bien. Recuérdense que es Warzone Mobile. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Ustedes saben que es un juego el cual, lamentablemente, está muy mal optimizado. Ni el de ese tiene ya... Loco, estoy jugando con gente de verdad. Ese tiene el skin del pato blanco y negro que metieron ayer. Ey, pero estos tigueres nos relajan. Estos tigueres nos relajan. El diablo, mira, di que GPU 101%. What? 100% de la GPU 102. God damn. 101%, 44 grados de la GPU. God damn. Enemigo descendiendo sobre la... Sobrevive y... Loco, van dos veces ya que pasa lo mismo. Esta es... Le voy a ser honesto. Esta es la segunda vez que grabo este video. Eh... Esta es la segunda vez que grabo este video, loco. Porque, eh... Yo dije, coño, no puede ser. Y el... El rendimiento... El rendimiento no puede ser. Y es que el juego realmente va... Uy, aumento táctico. Oh, eso no está en Warzone normal. Yo creo que le enseñé la batería, ¿no? Batería en un 89%, ¿no? Empezamos en... Coño, espérate. Empezamos en 90. Yo lo que quiero que ustedes vean es el tema de la batería, el calentamiento y todo eso. Van dos veces que hago este video. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta... Eh... Igual que pasó ahora... Coño. ¡Diablo! ¡Pero no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, pero! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero ustedes vieron eso? ¡200 tiros! Eh... ¿Qué me pasó en la partida de ahorita que yo grabé? Loco, el juego en la prelobby me iba a mucho FPS, como ustedes vieron ahora. 50 y pico, casi 60. Pero ya en la partida, como ustedes están viendo ahora, 30 y pico, no pasa, loco. Yo dije, coño, pero es que tiene que ser un error, ¿no? Vete la segunda vez que grabo este video. Ya el otro video yo iba a 20 minutos. Por eso es que el celular está en 90%. Yo empecé el otro video en 100. Y... Y empecé en 100 y ya bajó a 90 en casi 20 minutos de partida. Pero yo dije, coño, déjame jugarla de nuevo a ver. Porque, conchole, no puede ser que en la prelobby yo iba tan bien y de repente ahora voy a 30 FPS. Y es la realidad, señores. Ahí ustedes están viendo. Estamos jugando con todos los settings de lo gráfico en bajo. Y... Y no hay maná que hacer. El juego va así. El juego va así. El juego va así, ¿eh? Mira cómo ve esa vaina, loco. Ahora, yo me he dado cuenta que este celular se calienta mucho, loco. Ha sido el dispositivo donde... Eh... Listo, su chero es de vaina. Ha sido el dispositivo donde yo he probado Warzone Mobile. Donde más el celular se calienta. No es por tirarles AIDS. Ustedes saben que aquí decimos las cosas como son. Eh... Pero sí, es uno de los dispositivos donde más se calienta jugando Warzone Mobile. Diría que él que más. ¿Qué? Esto trae al loco jugando en un Redmi. Un Redmi no mueve. A mí me toca en una cagada de equipo. No importa dónde yo juegue. En PC, en consola. Mira esto. Mira, mira, mira dónde lo tiene. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Uno de tus aliados vuelve a la acción. Ay, Jesús Cristo. Vamos a devolverte a la línea del frente. Mira cómo está eso. Loco, GPU 101 por ciento. La ventana de refugio y se va a cerrar. Uno de tus aliados vuelve a la acción. Mira, mira, la gente. Dios mío. Pero mira, dando brinco. Y haciendo... Haciendo... Vaina, tibac. Ah, 20 FPS. Ah, este celular se calienta sobre todo. Y lo vamos a ver al final del video. En esta parte de aquí. Todo lo que es la mitad de la pantalla para la izquierda. Ahí ya me mataron. La mitad de la pantalla para la izquierda. Se calienta mucho, loco. Mucho. Vamos a buscar otra partida. Tal cual como el primer video. Nos mataron a lo menos de 10 minutos. Y en la segunda partida quedé en segundo lugar ahorita. Pero, bueno, vamos a darle a jugar de nuevo. Mira lo que yo le estoy explicando. Ahora que él está buscando partida, ¿verdad? Por ejemplo, ya la batería va en 88%. Ok, sigue en 88%. Pero el celular, loco, está súper caliente. Súper caliente. De aquí para acá. O sea, esta parte, esta pantalla está... Muchachos, yo puedo poner a freír un huevo. Y todo esto, loco, todos estos bordes calientes. O sea, tú estás que quema. Que quema. Pero, de la mitad para abajo. O sea, toda esta parte de aquí. El teléfono está... Como que yo lo saqué de la caja. No, tibiecito. Pero de aquí para arriba. Súper caliente, loco. Súper, 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 súper. Obviamente, yo no lo siento. Porque yo estoy jugando con control. Entonces, pues... Obviamente, la experiencia es diferente. Pero sí, loco. Está súper, súper, súper caliente. Y eso, haciendo la aclaración. Que este Galaxy Z Flip 6 es el primer plegable de Samsung. Junto con el Z Fold 6. Yo no sé si el Z Fold 5 tenía. Pero en el caso del Flip es el primero. En tener Vapor Chamber. Vapor Chamber, o básicamente cámara de vapor. Es una placa de cobre que tiene el dispositivo adentro. Ya en el caso de los S. Ya llevamos varias generaciones viéndolo. Esto es para el tema del enfriamiento. Esto lo que provoca es que, obviamente, pues tengamos un mejor enfriamiento. Y este Z Flip 6 lo tiene. O sea, con cámara de vapor. Mira cómo está que eso quema. Y mira de la temperatura. Aunque eso también es tema del juego. No es tanto el dispositivo. Pero recuerden que... Mira, tú ve lo que yo te digo. Mira cómo va el FPS, loco. La fluidez. 46, 44. Así es más jugar. Mira, pues ya en lo que tú tocas piso. 30 y pico, loco. Entonces, lo que le digo. Que este celular... Tiene cámara de vapor. Y mira lo que calienta. Entonces, yo me imagino, loco. Generaciones anteriores. Como, qué sé yo. El Z Flip 5. El Z Flip 4. Yo, pero estos son una lobby trail. En un fucking celular. Mira este, mira este. Yo no me imagino en generaciones anteriores. Donde no había una cámara de vapor. Entonces, cómo diablo el celular se enfría. Eso... Eso es curioso. Eso es curioso. Después... Mira, tema de la RAM. Va bien. Tema de CPU no va mal tampoco. Pero GPU y temperatura. Sobre todo la temperatura, ¿no? Vamos para control. Eso es increíble. Porque un ejemplo. De 100 a 90 bajó en 20 minutos. O sea, 10% se lo llevó en 20 minutos de partida. Y aquí vamos ya por 11 minutos. Y nada más se ha descargado 2%. Este tema de la batería es un poco loca. Ah, 10 ratones. No es por el hater del dispositivo. Es que primero, es que uno tiene un celular para jugar. Y segundo. No es que uno tiene un celular para jugar. Es que el juego está optimizado. Mira, me voy a matar esto. Este juego está optimizado. Pero yo le estoy... ¡Ay, Dios mío! Eso era un fusil táctico. Y yo dejando el R2 presionado. ¡Mire esa base! ¡Fumen otro equipo de mierda! Luego camina por mí. Come on, bro. Come on. Léeme, léeme. No, no, no. No puede ser, tío. Jugar de nuevo. Vamos a buscarlo de una vez ahí. Dios mío. Ya, me he metido de una vez. Vamos a buscarlo aquí. Yo ni sé lo que estaba diciendo, loco. ¿Qué, qué, qué vaina con este juego, men? No, 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 no. Lo que le digo. Esto no es un dispositivo para jugar. Pero no es que no sea para jugar. Es que el juego, tú sabes, está full mal optimizado. Entonces, ustedes van a ver la diferencia en juegos como, por ejemplo, Call of Duty Mobile. Al momento de yo grabar este video, yo todavía no he grabado Call of Duty Mobile. Si cuando lo instalé, lo abrí, lo probé como literalmente un minuto y vi que iba súper fluido. O sea, no hay ningún tipo de problema. Entonces, ya veremos cuando yo grabe qué tal es la diferencia. Pero, por este juego, tú sabes, lo que es este juego y Fortnite... Ah, cositas, ¿no? Pero bueno. Y lo que les decía, o sea, este Galaxy Z Flip 6 es el primero en tener cámara de vapor, ¿no? Esa placa de cobre para el tema del enfriamiento. O sea, yo no me imagino entonces cómo los dispositivos anteriores se enfrían, loco. Porque, verga. Claro, se enfrían bajándole al procesador potencia y vaina. Pero aquí, tú sabes, ya tú tienes una herramienta. Tú tienes un material que te ayuda con eso y aún así el celular se está chicharrando. O sea, esto no es un juego para tú jugar con mano. Aquí yo lo estoy pasando, pero yo estoy jugando con un control y... Bueno. God Moment. God Moment. Se está viendo bien el video, ¿verdad? Granada Tordidora Lanzada. Tú ves aquí un ejemplo. Bueno, 38 FPS. Lo mismo. Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse la zona abierta. Loco, una diferencia. Un ejemplo, uno jugando en un iPhone. Yo me imagino. Todos estos tigres que a mí me matan como un chicharrón. Yo te apuesto que están jugando en iPhone, en iPad o en ese teléfono. El Redmi Note, no sé qué. El Redmi S, qué sé yo. Que el juego va como a 500 FPS. Porque en un dispositivo de estos, que son para mortales a nivel de optimización, no creo. No creo. Y me estoy dando cuenta que esto no es el Warzone Mobile de al principio. Y esto está lleno de tryhands, loco. Esto está lleno de tryhands. Y esto está lleno de tryhands jugando en un fucking teléfono. Oye, 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 lo pasito. Igual que no... ¿Qué haces, Dios mío? Están arriba, loco. Yo ni sé por qué voy a jugar. Otra vez. No. Ay, coño, ay, coño. Loco, y qué arma de mierda son de ti. La opción es eliminar al objetivo de la recompensa. Dios mío. ¡Sale ahí tú, coño! Dios mío. Loco, 37 FPS. Pero, 37 FPS. 37 FPS. Pero, se siente como a 20 el juego. Dios mío. Me confundí con el morado del equipo mío. Mira el equipo mío. ¿Dónde está? El equipo mío está jugando en Verdansk. Yo estoy solo aquí. No me sorprende. No, y la visibilidad. Ustedes saben que yo estoy jugando. Otra cosa. De este Galaxy Z Flip 6. Es el formato de pantalla. Este es un formato más alargado. Esto no es un formato como el 22 novelos, ¿no? Lo típico. Esto es 21 novelos. Por lo tanto, ustedes van a ver el juego más alargado. Que, por ejemplo, tú jugás en un... S24 Ultra. Ah, pero esto se moló. En un iPhone. Cosas así. Donde más tú te puedes dar cuenta de ese formato es en las aplicaciones. Por ejemplo, Instagram y tal. Son aplicaciones que el contenido se ve un poquito más alargado. Que el típico formato 22 noveno. Espérate. Ahora me chipotea yo. Esto es 21 noveno, 22 noveno. No me acuerdo yo. Pero, anyway. Ustedes entendieron. No, yo creo que esto es 22 noveno. El... Perdón. Esto es... Sí, bots, por favor. Bots, bots. Bots, bots. Ay, bueno. Ay, mi madre. Mira, mira. 30 FPS. Le like cancel. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Mire, Sammy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Enemigo descendiendo sobre la zona. Pero esto es imposible. Ay, Dios mío. Yo no veo nada nunca. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se acabó el tiempo. Objetivo fallido. Mierda, mierda, mierda. Jugando con un ato. Oye, cuidado. La ventana de resurgimiento se va. La zona de la zona se ha trasladado. Dios mío, loco. Esto es un reto jugar con este teléfono. Jugué en esta pantalla. Porque al ser más alargado, es más estrecho, loco. Un teléfono más estrecho que lo normal. Yo ni voy a coger mi clase, loco. ¿Para qué? Con esa mierda, loco. Me matan, eh. Era como voy yo, con alma del piso. O hecho kill de chill. Mira, amigo, lo que hay allá. Movimiento enemigo. Loco, el aimer 6 en este juego está como más anunciado. Es más difícil dar tiro. En consola está más roto. Sí, se siente, se siente. Loco. Yo no veo nada. Ah, mira, aquí, ¿dónde va? Yo no veo nada, loco. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Eh, 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 eh. ¿Y esta víctima aquí? ¿Para qué me tiré? ¿Para qué me tiré? Por telco. Yo siento que este celular va a explotar, loco. Jugando este juego. Yo siento que va a explotar este celular. Yo siento que va a explotar. Pero, ¿por qué no recalas? Ah, pero es que yo no tengo balas. Llega ataque de mortero aliado. Movimiento. Step, step. ¿Qué coño? Ir uno arriba. La zona segura. ¡Sácala! ¡Sólo quedáis cinco! No puede ser. Me van a matar de caldo. ¡Uf! ¡Chada! Buenísima. Señores. Literalmente. Mira cómo ves esa GPU. Mira la GPU. 101%. La crema. 48 de temperatura. Literal ha sido una de las experiencias más raras. La prelobi. De juego. No es culpa del celular, ¿eh? Es culpa del juego. Que está muy mal optimizado. Y con todo y todo loco. Un juego pesado. Al final batería un 83%. Empezamos en 90. Perdón. Exacto. En 90, 91. Y el otro video. Que yo estaba grabando antes. Pero al final esa partida no salió. O sea que. Prácticamente en cuatro partidas. De Warzone Mobile. Cinco partidas. Se te va casi un 20%. Esa ha sido la media. Una cinco partidas. Completa. De 10 minutos cada una. Un 20% más o menos. Pero es lo que le digo. El celular está súper caliente, loco. Pero caliente. Diablo. Caliente, loco. Caliente con cojones. No, no, no. Caliente con. Pero caliente. Que molesta. God damn. Ahora. En la parte de abajo. Toda esta parte de aquí. El celular está tibiecito. Como yo le dije ahorita. Ahora. De aquí. Para arriba. Hot. Very hot. Very, 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 very hot. Así que señores. Nada. Eso ha sido todo por este video. Yo espero que les haya gustado. Y realmente. Eso ha sido la experiencia. De jugar. Call of Duty. Warzone Mobile. En el nuevo. Samsung Galaxy. Z Flip 6. Así que nada. Yo espero que les haya gustado este video. Y como siempre. Pues no olviden comentar. Suscribirse. Y dejar su like. Cheque el audio. Hasta la próxima. Bye, bye.